Porque estamos apenas, ¿qué? 24 horas, si no menos, para arrancar el nuevo Clausura 2022 y para charlar un poco sobre la realidad actual del FAS, es un enorme gusto saludar a Roberto Chen que nos acompaña en estos momentos. Roberto, ¿cómo te va? Hola, muy buenas noches. Bueno, muy feliz de estar de vuelta en el país y bueno, con muchas ganas de arrancar este nuevo torneo, esperando que sea mucho mejor que el último. Sin duda. Oye, antes de entrar en detalle, cada vez que sales del país, ¿qué es lo que más extrañas? Bueno, la verdad, obviamente, las amistades, la familia y sobre todo la comida panameña. Muy bien, muy bien. Ok, hablemos de lo que acabas de mencionar. Fue un torneo difícil el pasado. ¿Qué lamentas más de lo ocurrido en el último Apertura 2021? Bueno, la verdad que queda claro que esperábamos mucho más, arrancamos muy bien el torneo, por ahí la segunda vuelta se nos complicó un poco, pero aún así, clasificamos de segundo, ¿no? Para todos fue una decepción haber quedado eliminado en cuarto de final, creo que nadie esperaba eso, aspirábamos a mucho más y nada, quedamos con ese sabor amargo porque teníamos una gran plantilla, creo yo, mejor plantilla de la que tuvimos el torneo que quedamos campeón, pero bueno, así es el fútbol y nada, ahora toca aguantar las críticas, fueron muy duras en este mes y hay que empezar con todo porque en esta institución no se acepta menos que mínimo llegar a la final. Bajo tu perspectiva, y tú lo dijiste, fue una primera mitad de ensueño, terminan líderes en tabla, una segunda mitad muy turbulenta, ¿qué cambió bajo tu perspectiva? ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? Bueno, ya luego de terminar el torneo uno analiza bien todas las jornadas y los cuartos de final y creo que el equipo no jugaba mal, por momentos jugábamos muy bien, éramos mejor que el rival, pero sin duda alguna la falta de gol nos pasó factura, por ahí el equipo tuvo muchos partidos con el arco en cero, pero adelante no hacíamos los goles y creo que eso al final fue vital porque el fútbol se gana con goles, tuvimos muchos partidos donde pudimos haber estado tranquilos, ejemplo claro es el partido con Chalate de vuelta, creo que el partido lo pudimos haber liquidado antes de tiempo, pero bueno, la definición nos costó, la verdad desde la segunda vuelta nos costó y al final nos pasa factura, creo que es una tarea muy pendiente que tenemos que corregir este torneo. Ok, entonces tomando en cuenta de cómo cierran de mal el torneo pasado, ¿qué es si algo sienten ustedes que necesitan comprobar ahora? No, simplemente la verdad es que se ha mantenido a la misma base, eso es muy importante, creo que tenemos que seguir confiando en el juego de nosotros, en lo que quiere el profe, creo que todos sabemos a lo que jugamos y por ahí simplemente estar claro a la hora de definir, para mí, seguir siendo firmes atrás en defensa y bueno, las jugadas que tengamos adelante hay que meterlas porque como te dije ya, el fútbol se gana con goles y eso le da tranquilidad y confianza al equipo y a los mismos atacantes también. ¿Qué tal Roberto? Qué gusto saludarte, gracias por acompañarnos una noche más. Preguntarte por cuestiones bien puntuales que pasaron y que vimos el torneo anterior, un FAS que, y lo hablábamos con el pájaro muchas veces acá en el programa, veíamos que el FAS cometía los mismos errores en cada uno de los partidos y parecía que no se corregía, ¿por qué crees que es esta percepción que teníamos nosotros? Hola Nelson, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, al igual que tú, creo que nosotros los primeros sabemos los errores que se cometían, por ahí creo que la ansiedad y quizás los malos resultados o no los resultados que esperábamos en la segunda vuelta llenó de mucha desconfianza a muchos jugadores y una vez que pierdes la confianza en tu juego creo que es perjudicial, ¿no? Por ahí tratábamos de mejorar cada partido y como ya lo dije, tampoco es que todos los partidos jugábamos mal, creo que jugábamos mucho mejor que los rivales en muchos partidos y lamentablemente el resultado no nos acompañaba. Creo que cuando se gana es más fácil corregir los errores, pero por ahí los resultados no se nos daban y la presión crecía y al final creo que nos pasó factura eso, ¿no? Que la ansiedad y tanta presión quizás no la supimos manejar de la mejor manera y bueno, al final terminan esa eliminación lamentable y bueno, esperemos que eso nos sirva de experiencia y que en este torneo no volvamos a caer en los mismos errores. Roberto, es bien interesante porque, bueno, primero, buenas noches, gracias por visitarnos. Esto es sumamente interesante porque FAS está llamado siempre a campeonizar porque es uno de los cuatro o cinco equipos grandes que tiene el país y yo me fijaba en algo de FAS desde siempre y esto viene, Nelson, desde la época del rodillazo de Sevillano con el cual Firpo los eliminó en una semifinal en el quiteño. A veces en el quiteño tienen unos resultados en contra totalmente inverosímiles, como que pierden un poco el hilo de ganancia jugando en casa y de visitante hacen, o sea, partidazos como ganarle 3 a 0 al once deportivo en el huachapán. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, sí, creo que caemos en lo mismo, ¿no? Por ahí en casa es un fortín porque la afición siempre llega, pero así mismo si las cosas nos están dando y sobre todo el resultado no es a favor, la gente se va desesperando porque sabemos que es una afición exigente y por ahí creo que tenemos que saber manejar esa situación. Por más que la afición esté saltada, creo que no tenemos que cambiar nuestra forma de juego, hay que seguir confiando en lo que trabajamos en la semana. Por ahí varios partidos en la segunda vuelta en casa, como lo dije, fuimos mucho mejor que el rival, lamentablemente el resultado no se dio, pero creo que tenemos que ser fiel a nuestro estilo, no porque la afición meta presión, tenemos que cambiar nuestra forma de jugar. Creo que esa es una tarea pendiente, saber manejar esa presión porque es lindo cuando estás ganando el apoyo del público, pero también hay que tener la personalidad y el carácter de seguir jugando a lo que sabemos en casa así el resultado sea adverso. Creo que eso fue una de las cosas que nos faltó la temporada pasada, manejar esa presión y esperemos que, como ya lo dije, esa experiencia que agarramos quizá no tan buena en este torneo lo reflejemos porque es la misma base y ya sabemos lo que tenemos que corregir para sacar resultados mejores en casa porque la verdad es que de visita, obviamente, creo que nos ha ido mejor que de local. Hola, buenas noches, bienvenido. La falta de gol del torneo anterior, ¿crees que se va a mejorar con las dos contrataciones que tienen ahora? Vladimir Díaz y Jefferson Collazo. Buenas noches. Bueno, yo espero que sí, espero que sí. La verdad que en esta pretemporada un poco atípica porque solo han sido dos semanas, se han visto bien los refuerzos en ataque. Es un equipo, nosotros por lo general siempre creamos cuatro o cinco ocasiones claras de gol por partido. Entonces, esperemos que ellos estén claros a la hora definida. Todavía no sé si Jefferson podrá jugar la primera fecha, pero cuando esté disponible, al igual que Vladimir, esperemos que el equipo siga creando esas jugadas importantes y que le queden a ellos y esperemos para el bien de todo el grupo que ellos estén claros a la hora de definir porque va a ser muy importante. Creo que no es lo mismo estar 1-0 arriba de todo el partido porque el rival por ahí sabe que por más que no esté jugando bien, con cualquier ocasión puede empatar el partido. No es lo mismo estar 2-0, 3-0. Creo que eso le da mucha confianza al equipo y esperemos que esta temporada el arco se nos abra a favor y podamos estar un poco más tranquilos en los partidos. Mira, una pregunta te lleva a la otra. Lo hablábamos, Nelson, que puedes tener unos grandes delanteros, pero si no tienes quién te los cree. Un cerebro que le meta pelotas, van a estar solos. Claro, claro. ¿Quién va a ser el papel que genere, el que tome los tiempos, que tenga pausa el cerebro del equipo? Bueno, la verdad es que les soy sincero y creo que ustedes lo vieron después de la salida de Carlos del Gulli. El torneo pasado nos traímos un 10 así, por decirlo. Prácticamente jugamos con tres extremos y uno de ellos hacía la labor de volante 10, se iban intercambiando, lo hacía Wilmar o Estradela y así iban rotando. Y la verdad que esta temporada tampoco se fichó un volante 10 fijo. Entonces, creo que a pesar de eso, como les dije, la temporada pasada los jugadores que lo hacían ahí creaban demasiadas jugadas de gol claras. Tenemos extremos muy buenos, rápidos, con buena visión y creo que ellos lo saben hacer de la mejor manera. Esperemos que eso no cambie, porque como les dije, generamos muchas ocasiones de gol, esperemos que este torneo sea igual. Y simplemente lo que espero que cambie es que a la hora de ese último tiro estemos más claros de cara a gol. Hola Roberto, ¿te parece si hablamos entonces de lo inmediato, lo que se ve en el fin de semana? Su debut de visita frente al Once Deportivo. ¿Qué esperas de este partido y cómo visualizas? Hola Diana, buenas noches. Bueno, sabemos que el Once Deportivo es un rival difícil. Desde que yo llegué al país, en el primer torneo no le pudimos ganar ningún partido. El torneo pasó por ahí y cuando fuimos a visitarlo sacamos una victoria importante. Pero sabemos que va a ser un partido complicado. Ellos, por lo que he visto, han cambiado varios jugadores, han llegado otros. Igual nosotros tenemos algunos compañeros en la selección, otros que han salido. Y lo importante, como dije, es que se mantiene la base. Sé que va a ser un partido muy difícil, muy complicado. Hay que ver cómo esté el equipo físicamente. Yo, por lo que he visto estas dos semanas, se ve bien el equipo. Esperemos estar a la altura del día domingo porque siempre es importante arrancar el primer partido con victoria si se puede. Es una cancha difícil, hay que respetar al rival. Pero creo que tenemos la responsabilidad como Club Deportivo FAS de ir a todas las canchas y siempre buscar la victoria. Hoy, Roberto, hablamos un poco de lo vulnerable a qué ha sido el FAS por su falta de eficacia a la hora de concretar los goles. ¿Cuál es la mayor fortaleza del FAS bajo tu perspectiva? Por lo que vi en todo el año pasado, tanto el torneo apertura y el clausura, creo que la fortaleza del grupo está en la unión que hay dentro del campo. Por ahí, de cara a gol, ya está más que claro que no estuvimos de la mejor manera. Pero creo que eso lo sostenía la defensa. Y cuando digo la defensa, no digo los cuatro defensas o el arquero, digo el bloque defensivo desde el delantero hasta el portero. Creo que esa fue nuestra fortaleza que a pesar de que muchos partidos no hacíamos goles, tampoco nos hacían. Tal es el caso que creo que en la primera ronda solo nos hicieron 6 o 7 goles. Entonces, eso es muy importante porque el bloque defensivo, sobre todo de la mitad hacia atrás, se ha mantenido. Y creo que tenemos que seguir en esa línea, por ahí dándole la confianza al grupo con el cero de saber que en cualquier momento podemos ganar un partido. La verdad, creo que ese ha sido nuestro fortín. El bloque defensivo. Y bueno, esperemos que aparte de eso, esta temporada estemos claritos de cara a gol. Hace un ratito mencionaba, Roberto, la cuestión de Vladimir Díaz. Ya está habilitado para poder jugar. Ya se hizo en el programa lo de la transferencia internacional. Ya está listo, ya está para debutar el próximo domingo. Vamos a ver si así lo cree conveniente el Zarco Rodríguez, tomando en cuenta también la situación de Jefferson Collazos. Ahora, Roberto, muchas veces también hablamos acá que parecía y nos daba quizá a veces entender el equipo que había una falta de actitud. ¿Ustedes veían esa falta de actitud desde atrás? Vos que sos un defensa, tenés el panorama en el campo. ¿En algún momento percibiste una falta de actitud en el equipo al afrontar los partidos? Por ahí creo que falta actitud así no lo diría porque yo, obviamente usted ve en los partidos, pero yo al grupo trabajar todos los días y veo que siempre nos esforzamos al máximo. No es poner excusas, pero también hay que ver que este torneo, el pasado, se jugó muy seguido. Muy seguido y obviamente físicamente el cansancio se va acumulando y por ahí hay partidos que se notaba quizá que el grupo no manejaba la misma intensidad. Pero creo que falta de actitud no era. Ahora este torneo creo que se verá mejor porque por lo que viene el calendario se va a jugar muy poco entre semana. Entonces yo espero que por ahí físicamente el grupo esté mejor y que esa intensidad se maneje en los 90 minutos del partido. Pero la verdad, te digo, falta de actitud no creo que era. Todo el grupo está comprometido a pesar de que quizá no tenemos todas las cosas que quisiéramos. Creo que el grupo hace su mayor esfuerzo siempre y la verdad yo siempre orgulloso de todos los compañeros por el gran trabajo que hace. Roberto, hace un par de meses, finales del año pasado, me tocó ir por una cuestión de negocio y cambio rápido de tema a Panamá, bajar en el aeropuerto, conseguís un taxi para llegar hasta el hotel, toda la cuestión, hablas con los taxistas porque el camino es largo y de qué hablas, hablas de fútbol. Nosotros acostumbrados. Y me sale el taxista y me dice no, nosotros no hemos aprendido a jugar eso aquí todo el día. Mira, le digo, campeón, yo no quiero contradecirlo, pero en mi país, en El Salvador, hay panameños jugando y destacando de una manera. Y mire usted la tabla de posiciones de CONCACAF de clasificaciones. Como que no vio el mundial pasado. En puestos de repechaje, le digo, y por si se había perdido el anterior. No, aquí no nos enteramos de esas cosas, aquí no existen. Entonces, me pareció que tenían que creérsela todavía tus compatriotas de las cosas que realmente sí está haciendo el fútbol a nivel nacional en Panamá. Bueno, lo que pasa, te digo la verdad, les digo la verdad, en Panamá no tenemos la cultura por el fútbol como lo hay por lo menos acá. Si vas a un partido de liga, más de 500 personas no te van. En Panamá, lo único que mueve el fútbol es la selección. Pero mucha gente que va al estadio solo para tomarse la foto o el selfie de Instagram. Pero no es que tengamos esa cultura. La liga creo que le falta mucho más apoyo para que los jugadores sigan creciendo. Por ahí tenemos una gran selección y lo están demostrando muchos jugadores jóvenes que están exportando de Panamá a Europa, a Sudamérica. Y creo que ese es el resultado de la tabla de posición ahora en la octagonal final. Pero a nivel de liga creo que nos falta bastante. Tanto los clubes, tanto el aficionado, los jugadores, creo que debemos mejorar para hacer crecer la liga porque ahí comienza todo. La gente siempre, internacionalmente, lo que se ve es selección porque es lo que más vende. Pero la liga creo que en sí hay que darle más apoyo. Hay que darle más apoyo. Al igual que se le da a otros deportes, por ejemplo, el béisbol allá es el deporte número uno a nivel nacional. Y creo que hay que saber vender un poco más la liga local. Sin duda. Oye, Roberto, regresando al FAS, sin duda tuvo que haber sido una pretemporada intensa tomando en cuenta de cómo se cierra el torneo pasado, de las ansias que ha tenido sin duda el colectivo para regresar a las canchas y demostrar lo que son capaces de hacer. ¿Cuál fue el mensaje recurrente del Zarco durante la pretemporada de cara a este nuevo torneo? No, creo que lo que nos ha ido repitiendo todos los días es que somos Club Deportivo FAS, que fue un fracaso total, todos lo sabemos, fue el torneo pasado y que esta temporada, desde el primer día que empezamos a entrenar, tenemos que pensar como campeones. Tenemos que pensar cada partido, cada entreno, salir a dar lo mejor de nosotros, sabemos que estamos en deuda con la afición y bueno, es lo que nos ha repetido todos los días, que tenemos que dar el 100% cada entreno y cada partido el 200%, así que esperemos que desde el día domingo arranquemos, que se vean esas ganas, esa actitud y que bueno, tengamos la personalidad, el carácter, como ya lo he dicho, para poder sobreponernos ante cualquier adversidad que se presente en cada partido. Ayúdame a terminar entonces esta frase, Roberto, para que FAS levante la copa, este equipo debe lograr hacer qué en esta clausura 2022? Yo creo que tenemos que jugar como campeón cada partido, con esas ganas, todo partido es una final, así que tenemos que salir con esa casta de campeón cada partido. ¿Hay presión? Siempre hay presión, cuando se ganó, se decía que por ahí se iba a liberar presión, pero yo creo que cuando la gente gana quiere seguir ganando, entonces siempre va a haber presión, es un club donde la afición va a cada estadio, siempre hacen el esfuerzo por ir, entonces nosotros como ya lo dije, tenemos que tener la personalidad, el carácter, sobreponernos ante cualquier adversidad que la van a ver como siempre en todo torneo, y bueno, esperemos estar a la altura y que podamos darle alegría a toda esa afición del FAS. Bueno, no dudamos que este será el torneo que demuestra otra cara el FAS y que luche por el título que tanto esperan volver, no quieren esperar 11 años, eso está claro. No queremos volver a esperar 11 años y medio, Roberto, ya basta. De repente 11 meses sí, pero 11 años no. Pero después está el otro récord que te cantan los otros amigos que cuánto tenían 14 años de no ganar en el año. Sí, sí, pero para una cosa tenía que pagar con otra, ¿no? O sea, es el peso de la balanza. Bueno, de igual manera ustedes ya saborearon las mieles de ser campeón acá y sin duda lo quieren repetir lo antes posible. Así que Roberto, te deseamos a ti un gran torneo, no dudamos en lo que has demostrado en cancha en los últimos torneos y que lo vas a poder repetir. Bendiciones a ti, a tu familia y al equipo, ¿eh? Yo creo que siempre lo hemos dicho aquí a medida que los grandes equipos se mantengan bien en cancha el torneo se beneficia. Así que felicidades por lo que será sin duda un gran clausura 2022. Amén, muchas gracias por los buenos deseos y bueno, también para ustedes un feliz año en todo lo que emprendan muchas bendiciones y que bueno, sobre todo el fútbol para el país sea muy bueno en este año. Así será, sin duda ahí está Roberto Chen de paz ya listo para arrancar este nuevo clausura 2022 lo hará de visita ante el 11 Deportivo Fiscal. Muy buena entrevista con Roberto, muy buenas respuestas, cambiamos un poco de...